TeleHit Todos estos 15 años que ya lleva Finisterra, pero las demás ¿Cómo fue reencontrarse con ellas? O en el caso de Zeta, que era la primera vez Que te enfrentabas a ciertas canciones A ver, esto es como quedar con una exnovia Es de En su día me gustaba Si no, no sería mi novia Y en su día me gustaba, si no, no lo hubiéramos grabado Y hay cosas que han vejecido muy mal Hay otras cosas que dices, pues mira Hay canciones que cuando me encontré con ellas De, Dios Algunas no me gustaban mucho Como estaban, otras me gustaban muchísimo Como estaban ¿Qué hemos intentado hacer? Mejorar lo que creíamos que le faltaba a ese disco Y Lo que estaba perfecto Pues no tocarlo, por ejemplo, hasta que el cuerpo Aguante está tal y como está, porque creemos que es una canción Perfecta, hay algunas como la Cruz de Santiago Que no quedamos muy contentos De como quedó en su día, le hemos cambiado Muchísimo, metiéndole muchas Corales, dándole un sonido mucho más fuerte Más centro europeo Ha sido Una lucha de sensaciones De recordar también tiempos Desde hace 15 años Recordar una banda que ya no Que ya no existe Porque esos componentes Ni están ni van a volver nunca Y es, pues bueno, una cosa que estuvo Y fue bonito Y Pero también Te vienen también muchas Muchas malas sensaciones De como era Esa época Evidentemente Estamos mucho más a gusto ahora De como estábamos antes Y para mí no ha sido ninguna mala sensación Ha sido todo bueno Dado que, claro No estaba en aquellos tiempos en el grupo Bueno, pero sí Tenía, por supuesto Escuchadas las canciones Las había cantado También vinimos en el 2014 A tocar Finisterra ¿A dónde fue? A Chile y Colombia Quiero decir, no era la primera vez Que las interpretaba Pero sí Que hemos hecho una reinterpretación Un poco de algunas melodías Por supuesto Es otro cantante Con lo cual Escucharás sentimientos distintos Lo que esperamos es que Dentro de que aquello Ya era una obra maestra Lo siga siendo Aún con nuestra reinterpretación Y nuestra nueva visión De estos temas ¿Cómo se han adaptado A la tecnología Ahora con este relanzamiento De un material Que ya tenía más tiempo? Yo no me he adaptado No me adapto No me gustan nada Las redes sociales No me gusta nada Que el feedback sea tan inmediato No me gusta nada Que opinar Sea tan fácil Tan gratuito Y insultar sea Gratis Y me gustaba más Como funcionaba El mundo antes También ocurre eso Que es tan fácil opinar Y tan fácil dar una opinión A los dos minutos Por ejemplo De haber Colgado en Youtube La Cruz de Santiago Ya había opiniones en contra Y joder Anda que no jode Que ya es tu primer trabajo Que muestras De este disco Por ejemplo Que eso Que empiece a haber Ahí una persona Que lo llamo persona Por no seguir Dándole más caña ¿Sabes? Que alguien diga Esto me parece muy mal Me gusta más la de antes Venga de acuerdo tío De acuerdo Pero escucharla entera Han pasado minutos No he dado tiempo A escuchar el tema entero tío Bueno esto es lo único Que llevo mal Por lo demás me parece muy bien Que haya esta facilidad Para comunicarse con el fan Y que al fin y al cabo Ellos son los que mandan Ellos tienen que Ellos tienen que darnos ese feedback Así que pienso que está muy bien Como está ahora Si mejora todavía mejor Pero todos los troles Que se vayan por ahí un rato Vale que ya está ¿Cuáles son los planes Para 2016? Que es la pregunta trillada Pero los fans siempre quieren saber Que sigue En mayo es cuando terminamos La gira realmente Y luego todo el verano Vamos a estar haciendo festivales Y probablemente Nos encerremos en el estudio A componer el siguiente disco La continuación de Ilusia ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues se llama Brutal Legend Es un juego que salió por el 2009 Y es de heavy nada más ¿Con Jack Black? Claro que sí Con la voz de Jack Black En España era Torrente ¿Cómo se llama? Santiago Segura En España era Santiago Segura Pero me gusta mucho más Con Jack Black Ahí lo tienen Igual hay un videojuego de mago Si ya hicieron cortos 3D ¿Por qué no? Una app digital Aunque te pelees con la tecnología No, no, no He mandado De hecho con Zeta Le he hablado Pero ya lo he dejado Y el otro día Estuve reunido Con una gente Con una empresa Que nos va a hacer Algunas aplicaciones Matachuses Son las moscas ¿Cómo se llama? Las moscas Estos son Sí Que bajan tres chuses Y la super polla Va disparándole Entonces Nos vamos a forrar Yo ya lo estoy viendo Nos vamos a forrar Pues ahí lo tienen Bien chicos Zeta Muchísimas gracias A ti Y amigos de Telehit Estén muy al pendiente De nuestra programación Y no se olviden De entrar a telehit.com Para checar más material Acerca de todas Sus bandas favoritas Continuamos con más Aquí en Telehit Luz y la oscuridad Luz y la oscuridad Luz y la oscuridad Luz y la oscuridad